En aras de lograr más flexibilidad para que un mayor número de jóvenes accedan a la universidad, se realizaron cambios en la educación superior en Cuba para este curso escolar. En la Universidad de las Tunas ya se implementan estas modificaciones desde el inicio del nuevo periodo lectivo. Se está trabajando con los alumnos de alto aprovechamiento docente como reserva científica de la universidad y del territorio. Estos estudiantes se les nombra un tutor y tienen tareas asignadas generalmente de carácter científico. Otros cambios son la posibilidad de eximir del ejercicio de culminación de estudios a los estudiantes cuya trayectoria universitaria lo merezca. Vamos entonces a lograr la cobertura total de todas las asignaturas apoyándonos en el movimiento de alumnos ayudantes y los alumnos de alto aprovechamiento docente. Estos estudiantes también tienen la oportunidad de que se les modifique su plan de estudio para acelerar la culminación de estudios y constituyan una vez más, una vez graduados, cantera o profesores ya de la universidad. Estas modificaciones contribuyen a que los universitarios cubanos egresen con la calidad que hoy demanda la sociedad. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.